La Paz Ya, joven. Cariño, tengo preparado un juego. ¿Quieres jugar? ¿Un juego? ¿Sí? ¿Quieres jugar? Sí. Mira. ¿Es aquel camión de allí? Sí. El azul. Tenemos que llegar hasta allí sin que nadie nos vea. Y luego escondernos dentro, ¿vale? Pero tengo ganas. Tengo ganas que menos ruido baja. Vale, vamos. Lleva la mano fuerte. Este va a ser tu escondite. ¿Eh? No, no, cariño. ¿Cuándo salgo? Cuando yo venga a buscarte. No te puedes mover de aquí hasta que yo venga a buscarte. ¿Eh? ¿Necesito ayuda? Ah, no. La entrada del peatón es por ahí. Sí, sí. No, 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 no.